¿Qué pasa con Javi Ortiz? Risa de León y Sergio Meyer mienten descaradamente a todo el público acerca de lo que realmente pasó tras el fallecimiento de Javi Ortiz. Amigos, el día de hoy en Famous Close Up te traemos en exclusiva qué es lo que realmente está pasando con ciertas personas que quieren lucrarse tras el fallecimiento del mismísimo Javi Ortiz. Definitivamente esta es una noticia totalmente devastadora pero lo más terrible de todo este asunto es que personas cercanas a él pues quieran sacar provecho no solamente a nivel monetario como su ex esposa Carisa de León sino también a nivel político y público como lo está haciendo su presunto mejor amigo Sergio Meyer. El día de hoy te traemos unos audios de parte de familiares cercanos a Javi Ortiz quienes estarían desenmascarando totalmente a este par de personas. Para ponerte un poco en contexto y puedas entender lo que se está diciendo en estos audios pues la semana pasada nos enteramos del fallecimiento de Javi Ortiz. Luego de esta terrible noticia salieron Carisa de León y Sergio Meyer a decir que ellos habían sido las personas principales que se acercaron al centro forense a reconocer el cuerpo de Javi Ortiz luego de esta devastadora noticia que él se había quitado la vida pero lamentablemente mis amores esto lo estaría desmintiendo una persona que quiere mantenerse bajo el anonimato pero no está de acuerdo con que Sergio Meyer y Carisa de León salgan al público con su cara bien lavada a engañar a todos los que realmente quieren a Javi Ortiz y chequen este audio porque es la clave de todo lo que se viene. Sergio Meyer fue uno de los personajes quien salió públicamente a dar una entrevista que él había reconocido el cuerpo de Javi Ortiz incluso este hombre fue tan descarado que hasta salió llorando ante los medios de comunicación en este preciso instante un familiar que ustedes escuchan aquí pues estaba bajo el anonimato él estaría desmintiendo al mismísimo Sergio Meyer también este mismísimo familiar está agregando que Carisa de León también quiso lucrarse a nivel de fama y a nivel monetario del fallecimiento de Javi Ortiz y lo peor del asunto es que en el momento que ella se enteró de que Javi Ortiz estaría pasando por esta grave situación que dio por última vez en su vida ella no fue capaz de acercarse al lugar donde estaba el cuerpo de Javi Ortiz ella estaba tan ocupada en una mudanza de la casa que vendieron la semana anterior que lo único que hizo fue mandar a su abogado para que reconociera el cuerpo de Javi Ortiz por si ustedes no se habían enterado pues el fallecimiento de Javi Ortiz legalmente fue muerte por asfixia por ahorcamiento hay ciertos rumores que se están colando en los medios de comunicación que alegan que Javi Ortiz pues aparentemente no se quitó la vida sino que fue todo lo contrario alguien a quien intentan descubrir fue la persona quien atentó en contra de la vida de Javi y lo está haciendo pasar como si hubiese sido una decisión de nuestro queridísimo Eds Garibaldi otra cosa que mencionó este personaje anónimo en esta entrevista que le hicieron a través de chismes no like fue que básicamente Sergio Mayer también mentía en cuanto a que él no estaba totalmente al tanto de la situación que estaría pasando con Javi Ortiz ya que el mismísimo Javi Ortiz le había pedido trabajo en años anteriores con algo que tuviera que ver con la política pero este le dio la espalda rotundamente y escuchen esto entonces el cuerpo lo reconoció el primo y ella mandó un abogado ni siquiera fue porque estaba ocupada mandó un abogado a reclamar el cuerpo lo que yo creo es que es eso buscar asesoría legal y fue cuando mandó a la abogada definitivamente Sergio Mayer está siendo desenmascarado por todos los familiares de Javi Ortiz porque también comentaron que Sergio Mayer dijo ante el público que él estuvo presente en todo el entierro de Javi Ortiz cuando no fue así también Sergio Mayer comentó que había ayudado económicamente a el mismísimo Javi Ortiz cuando esto es absolutamente mentira ¿será que él tiene algo que ver realmente con lo que está detrás del fallecimiento de Javi Ortiz? me encantaría saber qué opinas tú aquí abajo en los comentarios y si realmente le crees a un personaje como es Sergio Mayer quien le dio la espalda a su mejor amigo cuando más lo necesitaba los leo aquí abajo y por supuesto no se olviden de darle like al video si te gustó y suscribirte a nuestro canal y suscribirte aAllah ¡Gracias!